El siguiente tema que vamos a ver es la integración por fracciones parciales. Como introducción, vamos a definir que una función racional, este cálculo diferencial, los primeros temas, se define como la división de dos polinomios que vamos a llamar P y Q. En algunos casos, en particular cuando el grado del de arriba de P sea menor que el de Q, tendremos una fracción propia y se queda la fracción tal como está. Pero, cuando el grado del de arriba sea mayor o igual que el de abajo, tenemos una fracción impropia. En ese caso, pasa esto, que se puede realizar una división, que vamos a tener un cociente, S y un residuo. ¿Sale? Esa es la expresión correcta, es el cociente más el residuo, dividido entre el divisor, que es la Q. ¿Ok? Recuerden que el denominador también se puede llamar Q. Recuerden que lo de arriba es numerador, lo de abajo, denominador. Como ejemplo cero, vamos a llamarle, tenemos esos dos pequeños polinomios que están siendo divididos, X al cubo más X y X menos 1 abajo, como denominador. Obviamente, este es P de X y este es Q de X. Esta es una fracción impropia. Y procede a hacer una división por el método que ustedes conozcan o recuerden. Vamos a hacer el método clásico de la casita. Entonces, yo divido X al cubo entre X y me queda X cuadrada. Multiplico y me queda X al cubo con el signo cambiado y resto. Ah, pero todavía no acabo, ¿verdad? Ahora es X cuadrada por menos 1, pues me da X cuadrada con el signo cambiado. Hago la suma y me queda 0 y me queda X cuadrada. Y repito, ya no voy a marcar. X cuadrada entre X es X. Multiplico, me queda X cuadrada con el signo cambiado. Voy con el otro término. Me queda menos X con el signo cambiado es más X. Aquí, bueno, esta la bajé. Y la otra la pongo, se va y me queda 2X. Y me queda 2X bajo el 0. Divido, me queda 2. 2 por X es 2 por X. Cambio el signo. 2 por menos 1 es menos 2. Cambio el signo. Resto y me queda 2 positivo. Y, bueno, entonces esa fracción queda como X cuadrada más X más 2. Ese es el cociente. X cuadrada más X más 2 más el residuo que es 2 dividido entre la fracción de abajo Q que le podemos llamar este divisor o denominador, ¿verdad? Que es menos 1. Las fracciones son lo mismo, son equivalentes, son iguales. Entonces, la primera que no la puedo integrar, ahora la segunda se la puedo integrar. Es una integral directa. Es X al cubo sobre 3 más X cuadrada sobre 2 más 2X más 2 logaritmo de X menos 1 más constante. Entonces, fíjense cómo una fracción impropia es un caso muy particular, es muy sencillo, con toda la intención, pues haciendo la división por el método, repito, que ustedes conozcan, me lleva a tener el resultado. Es un paso que yo denomino a mi manera el paso cero, que es una fracción impropia. Antes de aplicarle el método de fracciones parciales hay que hacer la propia. Noten cómo esta fracción de aquí ya es una fracción propia, ¿verdad? Que además coincide por este tipo de problema que preparé así, que ya se hace prácticamente de manera directa. Realmente se hace por sustitución, ¿eh? Pero como ya somos expertos en hacer integrales por sustitución, pues ya no hice la U es igual a X menos 1, la de U y tal. Ya lo hicimos directo. Bueno. Ahora sí, partiendo de que tenemos fracciones propias, que ya no se hace la división, digamos, vamos a ver el caso 1. El caso 1 es cuando Q, recuerden, Q es el denominador, el polinomio de abajo en las funciones racionales, tiene factores lineales, es decir, X está a la 1 y son diferentes. Factores quiere decir que están multiplicándose, no sumándose. Vean cómo Q de X había basura sobre mi tablet, perdón por ese ruido chistoso. Cómo Q de X ¿qué es esto? Está expresado como factores. Todos los factores tienen X elevado a la 1 y todos los factores son distintos. Los X menos 1 no es lo mismo que X más 2 y no es lo mismo que X, ¿verdad? Son lineales y diferentes. Este es el caso 1. ¿Ok? La expansión en fracciones parciales es muy sencilla. Vamos a tomar, antes de hacer la integral, si la integral es, digamos, el último paso, vamos a tomar la fracción, si el quebrado, algebraico, y vamos a escribirlo aquí abajo. ya le voy a llamar nada más abajo QX para ya no volverlo a escribir. Y se expande del siguiente modo. Vamos a poner tantas fracciones pequeñas como factores lineales tenga QX. Le voy a poner 1, le sumo 2, le sumo 3. el denominador va a ser cada uno de esos factores lineales diferentes, es decir, 2X menos 1 y X más 2. Y el numerador van a ser letras mayúsculas en orden y ascendentes. Eso que acabamos de hacer es la descomposición en fracciones lineales. El propósito del método es encontrar cuánto valen las constantes ABC. ¿Cómo se hace? Vamos a multiplicar esto que acabo de escribir por QX, es decir, por X 2X menos 1 X más 2. Es obvio que el lado izquierdo de esta identidad me va a dar QX arriba y QX abajo, entonces me va a dar X cuadrada más 2X menos 1. ¿Cierto? Espero que lo vean. En el caso del primer quebrado este, cuando yo haga la multiplicación por QX que repito es esta de aquí, va a quedar arriba multiplicando la A. La X, el primer factor de Q, está tanto arriba como abajo. Está pegado a la A porque está multiplicándola. Les muestro. Va a quedar así. y va a quedar también aquí abajo porque está y se va a ir. Entonces me va a quedar eso. Con la B va a pasar algo equivalente pero con la B quien se queda vivo digamos es X y X más 2 porque 2X más 1 se va a cancelar y con C quien va a sobrevivir va a ser la X y el 2X menos 1 el X más 2 se va a ir ok que procede del lado derecho vamos a desarrollar todo me va a quedar a por 2X cuadrada más 4X menos X menos 2 más B X cuadrada más 2X más C 2X cuadrada menos X y verificamos haberlo hecho bien no nada más es de a ver si me salió 2X cuadrada bueno vamos a simplificarlo y por ahí lo checamos 2X cuadrada más 3X menos 2 más B X cuadrada más 2BX más 2CX cuadrada menos CX y vamos a agrupar por ah bueno también faltaría aquí este desarrollar la última ¿verdad? no importa 2A X cuadrada más 3AX menos 2A muy bien más BX cuadrada más 2BX más 2 disculpen CX CX cuadrada menos X vamos a agrupar por grado es decir X cuadrada X cuadrada X cuadrada X X X X X y las que no tienen X y vamos a escribirles de la siguiente forma observen por favor las X cuadrada dice que tengo 2A más B más 2C ¿no? X cuadrada 2A más B más 12 perfecto luego dice que tengo más 3A más 2B menos C X y luego dice que tengo menos 2A ¿no? perfecto del lado izquierdo tengo X cuadrada más 2X menos 1 la voy a volver a escribir disculpenme falso X cuadrada 2 o que la guayaba 2X menos 1 quiero que observen como X cuadrada aparece en ambos lados de la igualdad igual X e igual el término que no tiene X el independiente es una igualdad por lo tanto pues ambos lados deben ser iguales ¿no? por si llama igualdad observen como el coeficiente de X cuadrada aquí pues debe ser el mismo que acá eso nos va a dar la primera ecuación 1 debe ser igual a 2A más B más 2C después este coeficiente de X debe ser este mismo número 2 es igual a 3A más 2B menos C y después todo esto que está aquí debe ser esto es decir menos 1 es igual a menos 2A de estas tres ecuaciones que ven ustedes aquí son tres ecuaciones con tres incógnitas ustedes van a determinar los valores de A A es un medio B bueno eso es muy rápido ¿no? B como ya conocen A pues ya lo van a poder hacer mucho más fácil B es un quinto y C es menos un décimo y con eso ustedes van a poder decir A es que esta integral es igual a la integral de un medio de X más un quinto de 2X menos 1 menos un décimo de X más 2 de X toda esta talacha que está aquí que voy a encerrar fue solo para encontrar ABC ¿sale? la integral que nos queda inclusive sin conocer ABC si sin conocer los números ya se podía hacer es automática el primer término es un medio logaritmo de X si no conozco el un medio pues le pongo A la que sigue es un quinto logaritmo de 2X menos 1 hay que cuidar aquí nada más la U la U es 2X menos 1 de U es 2 de X por lo tanto aquí le faltaría vamos a hacer espacio le faltaría un medio un quinto ¿verdad? pero fuera de eso ya y la otra es menos un décimo logaritmo de X más 2 para que quede bonito el resultado y esa es la respuesta así como la ven un medio de logaritmo de X más un décimo de logaritmo de 2X menos 1 menos un décimo de logaritmo de X más 2 ok este es el caso 1 y es por el método largo le llamo yo este método que acaban de ver siempre funciona es talachudo y lo importante es encontrar ABC es donde está la talacha de fracciones parciales lo demás pues ya si no saben integrar logaritmos pues yo ya si no puedo hacer mucho porque sustitución o directo o sustitución no es u o directo casi casi entonces pues ese es el método en el caso 1 quisiera repetir este mismo ejercicio así que voy a borrar un poco sale vamos a ver cómo lo puedo hacer voy a duplicar la capa pero no necesariamente borrarla o eliminarla para siempre entonces así creo que así ya me la eché bueno ahí ahí está cómo podríamos resolverlo de una forma más sencilla para el caso 1 y el algunas ocasiones en el caso 2 hay forma de hacerlo más sencillo vamos a buscar qué valores hacen que estos quebrados el 1 el 2 y el 3 provocan que su denominador sea cero en este caso pues x es igual a cero x es igual a un medio y x es igual a menos 2 igual igual a cero el denominador y despejan x vale entonces lo que van a hacer es lo siguiente repiten x al cuadrado más 2x menos 1 es igual a hace lo mismo que hace rato a por 2x menos 1 por x más 2 pero antes y aquí le van a parar ahorita van a ver por qué voy a hacer el que sigue y ahí se van a detener más b y aquí pondrían ustedes por x por x más 2 yo voy a hacer este nada más otra vez más c por x por 2x menos 1 están de acuerdo pero quiero que vean cómo x vale cero entonces este y este se van a ir entonces no tiene caso que lo pongan porque x vale cero entonces pues no lo utilicen ¿sale? entonces en este primer caso basta con que utilicen el primer término se queden con el primero ¿sale? para el segundo otra vez es x cuadrada más 2x menos 1 aquí están usando x igual a 0 aquí van a usar x es igual a 1 medio va a pasar lo mismo si ustedes hacen esto fíjense como el x igual a 1 medio cuando lo pongan aquí les va a dar este término les va a dar 1 y 1 menos 1 es 0 entonces este se va a morir así como este y este entonces no lo pongan ¿sale? no tiene caso solo va a sobrevivir el de en medio el de b por x por x más 2 y en el caso de x es igual a menos 2 x cuadrada más 2x menos 1 solo va a sobrevivir el tercero c por x por 2x menos 1 y hacen la sustitución como tal también del lado izquierdo ¿eh? entonces me va a quedar este se va este se va me queda menos 1 es igual a a por 2x menos 1 ah pero ya que estamos ahí hagámoslo bien ¿no? por 0 menos 1 por 0 más 2 el que sigue me daría 1 medio al cuadrado más 1 porque 2 por 1 medio es 1 menos 1 es igual a b por 1 medio por 1 medio más 2 y el que sigue me daría menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 1 es igual a c por menos 2 por 2 por menos 2 menos 1 ecuación 1 2 3 entonces la ecuación 1 ustedes pueden concluir creo que de forma relativamente sencilla que 2a es igual a menos 1 por lo tanto a es igual a menos 1 medio hay que checar signos nada más esperenme un segundo ah no perdón menos 2a a es 1 medio positivo en el de la segunda ustedes pueden concluir que es un cuarto es igual a 5 a b que multiplica un medio por 5 medios por lo tanto un cuarto es igual a b por 5 cuartos se van los cuartos y por lo tanto b es igual a un quinto y de la 3 me queda que estos se van porque es 4 menos 4 me queda que menos 1 es igual a c por menos 2 por menos 5 o sea se hace c 10c por lo tanto c es igual a menos 1 décimo y son los resultados que ya tenía en este se dan cuenta no se resuelve un sistema de ecuaciones por eso es el método rápido ¿sale? entonces en el caso 1 hay dos formas de hacerlo vamos a hacer otro caso 1 porque realmente el caso 1 es el todos los casos son iguales entre comillas se resuelven del mismo modo vamos a hacer el caso otro caso 1 aquí el valor de la constante no está dado como tal la constante vale a o sea se vale algo ¿no? un número raro entonces vamos a dejarlo por ahí y vamos a hacerlo es xa cuadrado menos a cuadrado pero sabemos que es una diferencia de cuadrados que se puede factorizar entonces nos queda como dice ahí vamos a escribirla y nos va a quedar a entre x más a más b entre x menos a ¿sale? sabemos que hay que multiplicar la por qx etcétera 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 entonces vamos a hacerlo x es igual a a x es igual a menos a son los valores que nos van a causar el famoso problema ¿no? entonces vamos a multiplicar por qx ¿quién? esta ¿verdad? ¿se acuerdan? entonces nos queda que bueno realmente no es nos multiplicamos todo ¿no? ahorita imaginemos que no está la integral multiplicamos todo nos metemos nada más con las fracciones la integral se hace hasta el final entonces nos quedaría 1 aquí hay un 1 es igual a a por x menos a más b por x más a es como la ecuación ¿no? lo escribo completa ¿qué pasa cuando x vale a? cuando x vale a pues esto es 1 esto es 0 y me queda 2b cuando x vale menos a esto es 2 disculpenme aquí me queda 2 a b aquí me queda menos 2 a a más 0 ¿no? por lo tanto b es igual a 1 sobre 2 a y por lo tanto a es igual a menos 1 sobre 2 a entonces esta integral ya lo puedo hacer es la integral de menos 1 sobre 2 a sobre x más a más 1 sobre 2 a entre x menos a de x menos 1 sobre 2 a logaritmo de x más a más 1 sobre 2 a logaritmo de x menos a por leyes de los logaritmos esto se puede juntar es una suma es una resta perdón va a ser una resta se puede escribir como una división sería 1 sobre 2 a y se factore es el 1 sobre 2 a logaritmo de x menos a entre x más a más constante ¿sale? y ya bien ¿cuál es el caso 2? el caso 2 es parecidísimo nada más que ahora el denominador q tiene productos lineales repetidos aquí me refiero con repetidos que el exponente del factor no es 1 es 2 3 4 lo que sea si aparece más de una vez x menos 1 al cuadrado es x menos 1 por x menos 1 ¿cómo se hace? vamos a tomar la fracción y la vamos a expandir y después hacemos la integral entonces hagámosla vamos a tomar el 4x entre qx y vamos a expandirla otra vez ya saben vamos a tomar nuestra fracción y dirán pero ¿por qué 3 prof? ahí van a ver x menos 1 factor lineal x menos 1 otra vez ¿por qué? porque está dos veces y luego x más 1 pero como está dos veces lo pongo la primera vez a la 1 y la segunda vez a la 2 si estuviera cinco veces es decir a la quinta pondría a la 1 a la 2 a la 3 a la 4 y luego a la 5 como sólo está el cuadrado sólo lo pongo a la 1 y a la 2 el x más 1 lo trabajo normal y cada vez le pongo su constante respectiva multiplico todo por qx ¿sale? para no hacer el método largo que es horrible voy a usar x igual a 1 x igual a menos 1 aquí ya no puedo usar x igual a 1 porque ya lo usé aquí entonces está la tacho y uso como un comodín x igual a 0 y procedo yo sé que 4x va a ser igual a a por x menos 1 x más 1 más b por x más 1 más c x menos 1 al cuadrado estoy simplemente usando la reglita de las este pues estoy haciendo una multiplicación x menos 1 x más 1 x más 1 x menos 1 y uso mis valores cuando x es menos cuando x es 1 esto vale 4 esto vale 0 esto vale 2b y esto vale 0 ¿vamos de acuerdo? cuando x vale 0 esto vale 0 esto vale a por menos 1 por 1 esto vale b por 1 y esto vale c y cuando x vale menos 1 esto vale menos 4 esto vale 0 esto vale 0 y esto vale 4c ya vieron el 0 es un comodín entonces las que son directas las saco rápido miren de aquí b vale 2 ¿no? dejen veo que no estoy haciendo yo mentiras mentiras son todas mentiras a ver b es igual a esperen ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? yo me había visto en algún lugar b es 2 c es menos 1 si c es menos 1 bien y de aquí saco una ecuación que es que 0 es igual a menos a más b más c por lo tanto c ¿no es cierto? b es igual a a menos c ¿no? o sea c ¿qué estoy diciendo? espérense aquí tengo que despejar que no tenga a la a disculpenme a es igual a b más c o sea c 2 menos 1 1 entonces ya tengo que a es igual a 1 y yo aquí tenía esos valores pues no los veo ¿dónde estás? a es igual a 1 b es igual a 2 c es igual a menos 1 perfecto entonces esta integral ya la pude hacer esta integral es sencilla 1 entre x menos 1 más 2 entre x menos 1 al cuadrado menos 1 entre x más 1 de x o sea c logaritmo de x menos 1 más 2 a ver esta mucho cuidado con esta por favor mucho cuidado no es más es menos eso que ven ahí nadie se lo dejo de tarea para que la piensen recuerden que esto de aquí no cambia de color se hace por u y les queda como 2u 2 entre u cuadrada y por eso es que les da este resultado espero que con eso ya tengan nociones de por qué queda como queda y ya estuvo es todo entonces lo que sigue caso 3 en el caso 3 los factores son cuadráticos pero no se repiten entonces veamos el caso 3 primero factorizamos abajo ¿sale? eso que está ahí el x cuadrada más 4 ya no se puede factorizar ¿cómo sé que no se puede factorizar? bueno eso es obvio si yo quiero sacar x cuadrada igual a menos 4 y quiero pues me queda un imaginario ¿no? de la famosa fórmula general hay un término que es este que es lo que va dentro de la raíz que se llama discriminante si el discriminante es menor a 0 no hay solución real entonces no se puede factorizar ese término cuadrático no se puede hacer escribir como términos lineales ¿sale? entonces ese x cuadrada más 4 no se puede hacer nada se queda así es un término o factor cuadrático punto entonces así se queda es un caso 3 y nada más hay 1 no está el x cuadrada más 4 el paréntesis al cuadrado al cubo a la cuarta ¿qué se hace? lo mismo que hace rato ¿no? tomamos el 2x cuadrada menos x más 4 esto es qx entre qx y escribimos nuestros quebrados pero en el x no hay problema el de x cuadrada más 4 tampoco la x lleva una constante pero el cuadrático se escribe distinto por favor observen se le ponen una constante con una x y otra constante sin x se le pone el equivalente a una función lineal como mx más b ¿sale? y el procedimiento que sigue ya es igual se multiplica por qx 2x cuadrada menos x más 4 y ahora sí hay que darle pues con todo aquí no hay atajo y pues a marcar x cuadrada x cuadrada cx términos independientes a más b x cuadrada más x más 4a entonces este de aquí es este de acá 2 es igual a a más b aquí está aquí está menos 1 es igual a este está fácil y este de acá es este 4 es igual a 4a por lo tanto a es igual a 1 esta ecuación ya está lista y por lo tanto b es igual a 2 menos a por lo tanto b es igual a 1 ¿vieron? entonces está tranquilo ¿no? a es igual a 1 c es igual a menos 1 b es igual a 1 entonces esta integral nos queda como la integral de 1 entre x más x menos 1 sobre x cuadrada más 4 de x todo este choro de aquí fue para sacar a b c les aclaro ¿sí? esta integral se hace en tres partes 1 entre x más x entre x cuadrada más 4 más 1 entre x cuadrada más 4 ¿ok? de x claro ¿verdad? ok bueno lo primero es muy fácil es logaritmo de x esta se hace por u de u es 2x de x entonces ahora sí logaritmo de x más integral de un medio de u sobre u ¿estamos de acuerdo? y esta de aquí es una de arco tangente ¿ok? pausa aquí está la fórmula de arco tangente entonces observenla porque la vamos a ocupar ahorita vean que cuando la constante no es 1 entonces va como denominador de afuera y adentro ¿no? entonces aquí sería un medio arco tangente de x medios ¿no? me voy para acá abajo para que no estemos tan apretados logaritmo de x más un medio la integral de u a la menos uno es logaritmo ¿no? es logaritmo de x cuadrada más 4 más un medio de arco tangente de x medios más constante ¿no? ya quedó entonces pues tiene sus formas ¿no? está así como interesante pero no es nada del otro mundo ¿no? nada más espérenme un segundo porque se nos fue bueno se me fue a mí a mí de mí se me fue aquí que este es negativo aquí está y no lo puse aquí por lo tanto tampoco lo puse acá y obviamente pues menos lo puse aquí ¿verdad? pero el origen es desde la c ¿verdad? aquí estaba aquí lo cambié como ustedes saben cambios mágicos pero ahí está es el caso 3 bien el caso 4 es cuando ese denominador tiene factores cuadráticos repetidos vamos a hacer un ejemplo de una descomposición sin encontrar las constantes entonces miren el ejemplo que ven ahí se descompone del siguiente modo primero la x luego el x menos 1 que aparece dos veces bc luego este x cuadrada más x más 1 ustedes checan el discriminante y se van a dar cuenta de que es cuadrática no se puede hacer nada ¿sale? y luego el x cuadrada más 1 pues si ustedes la intentan despejar verán que pues es un imaginario está tres veces por eso es que está a la 1 a las 2 y a las 3 ¿no? y va con su sus dos constantes arriba ¿no? una con ellas es una x fg hi jk entonces así se descompone obviamente un problema de en cuenta las constantes pero no viene en el examen porque es absurdo la verdad no yo no lo haría ¿no? así jamás así no con una calculadora con calma ¿no? así relajado si uno no tiene absolutamente nada que hacer en su tiempo libre bueno pues lo haríamos ¿no? pero pues no tienen ningún caso eh podremos hacer algo más tranquilo algo entre comillas algo como esto aquí esta descomposición pues quedaría uno menos x más 2x cuadrada menos x al cubo entre qx la descomponemos término lineal clásico más bx más c entre x al cuadrado más uno más dx más c x al cuadrado más uno al cuadrado qx ya sabemos que es uno menos x más 2x cuadrada menos x al cubo es igual a a por x al cuadrado más uno al cuadrado más bx más c por x por x al cuadrado más uno más dx más c por x por x entonces queda algo pesado aquí hay que desarrollar un binomio ¿se dan cuenta? que cosa que no está nada nada divertido entonces nos quedaría x cuarta más 2x cuadrada más uno más bx más c por x al cubo más x esto ya lo podemos hacer aquí habría que ponerle ya este a x cuarta más 2ax cuadrada más a creo a x cuarta más 2ax cuadrada más a este está horrible pero bueno creo que es bx cuarta más bx cuadrada más cx cúbica más cx más dx cuadrada más x y vamos a nuestro código de colores x cuarta x cuarta ya x cúbica x cuadrada no, pero esa rosa no se ve muy bien x cuadrada x cuadrada x cuadrada x lineal x lineal la que no es subrayada pues ya vimos cuál es ¿no? entonces a ver x las rojas a más b x cuarta sí luego las cúbicas son las verdes ¿no? más cx cúbica ajá luego más 2a más b 2a más b más b ajá luego el azul clarito sería más c más e por x y finalmente más a x sería 1 vamos a ponerle en orden este como debe ser menos ajá más 2x menos x más 1 entonces entonces 0 porque no hay coeficiente para x cuarta del lado izquierdo menos 1 es igual a c para el cuadrático es 2 es igual a 2a más b más d para el para el para el lineal es menos 1 es igual a c más e y para el independiente es este entonces aunque el sistema está medio feroz parece no está tan feo porque ya tengo resuelta a y c y eso quiere decir que ya tengo e ¿no? es igual a menos 1 menos e entonces e vale 0 y como ya tengo a pues ya tengo b b es igual a menos a o sea b es igual a menos 1 ¿ya vieron? y de aquí despejan d con algo de ahí de algebrita sacan d y bueno hecho eso eh basen ustedes su integral la integral les va a quedar como 1 sobre x más bueno perdón menos x entre x cuadrada más 1 que es por u ¿ok? la c es negativa entonces les queda menos 1 entre x cuadrada más 1 que es arco tangente ¿ok? la d es positiva les queda más 1 entre x cuadrada más 1 al cuadrado eh perdón la d es x esa se hace por u también y la e pues no va nada porque la e es 0 ¿ok? entonces les recuerdo todo esto que está aquí fue para sacar la a b c de e como les decía el primer término es logaritmo de x el segundo el segundo será el segundo será eh una u ¿ok? será u es igual a x al cuadrado más 1 esto es u por lo tanto les queda un medio del logaritmo de x al cuadrado más 1 lo hacen con calma el otro es una arcotangente así directa de x y el otro es también una u esto es u ¿ok? y en este caso pues la u les quedaría bueno ahí les quedaría como menos un medio de x al cuadrado más 1 más constante y este es el resultado y ya entonces este pues ese es el método de integración por partes ¿sale? en su cuaderno en su cuaderno en su tarea vienen pues problemas de este tipo este problema que vimos aquí es un problema tipo examen todavía si es un sistema pues si de 5 ecuaciones de las cuales pues 2 estaban resueltas las otras 2 eran directas prácticamente solamente una había que hacer un despeje ridículo ¿no? entonces es un método talachudo pero pues se puede hacer ¿no? nunca vendrá un sistema de 5 ecuaciones de la verdad ¿no? vendrán cosas así que se pueden hacer en tiempo hay que ser muy cuidadosos sin embargo ponemos mucha atención ¿no? y bueno pues sería todo gracias ¿no? ¿no?